hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo toro roso bueno como ustedes saben toro roso usará para el próximo año decidir 2016 motores ferrari del año 2015 y bueno como sabemos toro roso ya usó motores ferrari desde el año 2007 debe debe antes desde después que la escudería debutó la fórmula 1 en 2006 de 2007 hasta el año 2013 antes de que llegaran lo antes de que llegaran los motores bc turbo que son los motores que utiliza actualmente la fórmula 1 y el próximo año 2016 toro roso volverá a usar motores ferrari y bueno y bueno como dice uno de sus pilotos carlos sainz dice que su equipo sería algo más italiano y así lo ha hecho saber la escudería por un comunicado de prensa y bueno así que felicito a toro roso por este acuerdo con ferrari para que puedan usar motores sus motores para la próxima temporada así que espero que sean tan competitivos que quien la temporada que la temporada que la ya pasada temporada 2000 2015 así que espero que tengan éxito los toros roso el próximo año con motores ferrari para que sean así más competitivos que que el año pasado o sea que la recién pasada temporada con reno bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chau